Ahí estábamos presentes como siempre en las previas, pero aquí vemos a dos hermosas magníficas de mano moda. Esta tienda que fuera marcas, la mejor calidad y allá porque su esquina tiene muchas propuestas de moda. El Sling and Fit es la alternativa que te damos aquí, divinas y famosas, al momento de poder bajar de peso y jamás, seas mujer o seas varón de forma natural. Aprovechá, es increíble. Bueno, iniciamos un nuevo vlog. Ya sea para una tarde más, divinas y famosos, vamos a tener un programa, también las chicas y también a los jóvenes. Unas luces, bueno, vamos a enseñar a la promesa, a Rosario, a Bianca, a Angelita y a la señora Giovanna Morena. Y también un beso muy grande a la señora.